¿Qué tal amigos y estilócratas? Bienvenidos a Estilocracia. Les voy a hablar algo acerca de las botas vaqueras y que quizás ustedes no sabían. Miren, grandes sombreros, lujosos pantalones de cuero y por supuesto, el aspecto icónico de las viejas botas vaqueras del oeste. De eso vamos a hablar hoy. El salvaje oeste tenía un sentido único de la moda que aún resuena hasta nuestros días. Pero, ¿qué tanto sabes de la historia detrás de este icónico calzado más emblemático del occidente? Yo soy Ricardo Domínguez y hoy te hemos preparado 7 datos extraños sobre las viejas botas vaqueras que quizás nunca hayas escuchado. ¿Estás listo para poner a prueba tus conocimientos acerca de las botas? La historia de las botas vaqueras comienza en Gran Bretaña. La bota vaquera en realidad no vino del oeste, sino de Inglaterra. Les debemos esta bota a Arthur Wesley, el primer duque de Wellington. A Wesley le encantaba lo cómoda y elegante que era la bota y rápidamente se convirtió en un símbolo de la aristocracia. El diseño final tiene una influencia española. Inglaterra no fue el único país que contribuyó al diseño general de las viejas botas de vaquero. De hecho, los estadounidenses pueden deber más a los mexicanos y españoles que a los ingleses. Según se informa, los ganaderos en México y España usaban una bota de diseño similar, aunque eran de fondo plano, que dificultaban perseguir al ganado. El diseño puntiagudo tiene un propósito. ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué casi todas las botas de vaquero tienen la punta estrecha? No solo es una declaración de moda, sino que es una cuestión de practicidad. La punta de la bota facilitó a los vaqueros entrar y salir de la silla sin ningún riesgo, pues se podían quedar atorados de la silla y ser arrastrados por sus caballos desde algunos rasguños y hasta perder la vida. Las botas vaqueras clásicas se originaron en Kansas. Si bien hay bastante debate sobre quién creó exactamente lo que es hoy una bota vaquera, gran parte del crédito se entrega a Charles Hyer de Kansas. Según cuenta la historia, era un granjero de Colorado que se detuvo para preguntar sobre botas de montar. Hyer creó una bota personalizada para el jinete que fue tan útil que el vaquero angelizó el trabajo de Hyer a cualquiera que lo escuchara. Estilo que está, si este video te gusta, no dudes en compartirlo con tus amigos para que lleguemos a más amantes de las botas y del estilo. Suscríbete y activa la campanita para más contenido. Y continuamos. Las botas vaqueras son de cuero. Pero es posible hacer una bota con casi cualquier piel de animal, desde la piel de serpiente hasta rana, toro y tiburón. Hay botas hechas de casi cualquier animal que puedas imaginar. Las escuelas son más que accesorios. Si alguna vez has visto una película del oeste, probablemente hayas visto las ruedas con bordes dentados en el extremo del par de botas. Estas adiciones de arranque, conocidas como escuelas, ayudan a los vaqueros a maximizar la velocidad de su caballo para hacer que el caballo vaya más rápido. Simplemente patean el espolón en el costado del caballo. La mayoría de las botas vaqueras modernas se usan para bailar. Claro, las viejas botas vaqueras tenían más que ver con la utilidad que con la apariencia. Pero la comunidad de baile tradicional ha adoptado el calzado favorito de Occidente como propio. Ve a cualquier bar country o baile sureño en Estados Unidos y seguramente verás muchísimas botas vaqueras. Estilo casas no podemos negar la popularidad de las botas vaqueras hoy en día. Es un favorito para muchos de nosotros. Si eres un fanático del viejo estilo de las botas vaqueras o de las ofertas, ten en claro que las botas vaqueras son uno de los tipos de calzado más duraderos disponibles por su durabilidad y comodidad, además de tener una riqueza cultural muy interesante, como lo acabamos de ver en estos siete datos. ¿Tú conoces otro dato que no pusimos en la lista? Compártelo en los comentarios para enriquecer más el video. Sin más por lo pronto amigos estilócratas, gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el siguiente video y no se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook. Publicamos siempre nuevos contenidos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Contáctenos al correo info.